Rápidamente vamos a ver el TIMI score. TIMI score es el trombolisis in myocardial infraction, que esto es un puntaje que va desde el 0 hasta el 7. Si tenemos un score de más de 3 o igual a 3, esto nos dice que el paciente se va a beneficiar o tiene más probabilidad de beneficiarse si lo tratamos como si tuviera angina inestable o un non-stemi. O sea, no estamos diciendo per se que tenga angina inestable o que tenga un non-stemi, solo estamos diciendo que se va a beneficiar más si le damos tratamiento como si tuviera estas patologías. Ahora podemos decir que esta es una forma indirecta de medir si el paciente tiene o qué tan probable es que el paciente tenga un angina inestable y un non-stemi. Pero en realidad esto va más enfocado a qué tratamiento le damos al paciente. Pero básicamente es una forma indirecta de ver qué tan probable es que el paciente tenga una angina inestable o un non-stemi. Ahora el TIMI score lo vamos a dividir en la primera parte, que son como factores de riesgo y antecedentes heredofamiliares. En donde tenemos, por ejemplo, edad del paciente de más de 65 años, esto nos da un punto, que el paciente tenga familiares de primer grado con un evento coronario agudo a edad temprana. O sea, si es mujer, que tenga menos de 65 años la edad cuando tuvo el evento coronario agudo. Si el familiar de primer grado es hombre, que antes de los 55 años haya tenido el evento coronario agudo. O que el paciente tenga obesidad. O que el paciente tenga hipertensión. O que tenga aneurisma de la aorta abdominal. O que tenga hipercolesterolemia. O que tenga periferal arteria y desís. Enfermedad periférica arterial. O que el paciente fume. O que tenga diabetes mellitus. Estos son, todos estos, nos dan un punto. Estos nos dan un punto. Lo otro es que el paciente tenga, que haya usado aspirina en los últimos 7 días. Y esto nos da igual, un punto. Y el otro es que el paciente, ya se sepa que tiene enfermedad coronaria. Esto es, que tiene obstruida la luz del corte transversal de la arteria. Que está un corte transversal de la arteria. Y más del 50% del área del corte transversal está ocurrido por una placa de ateroma. Esto nos da también un punto. Y luego viene la parte que es la presentación del paciente. Que es, si tiene dos o más episodios en los últimos, en los últimos 24 horas de angina severa, este es un punto. Si tiene un ST deprimido de más de 0.05 milivolts, esto nos da otro punto. Y si tiene marcadores cardíacos positivos, o sea, troponinas altas, es otro punto. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El máximo puntaje. Y si es más de 3, esto es que el paciente se va a beneficiar más de que le demos tratamiento. Como si tuviera una angina inestable o un non-STEM. Pensando que probablemente el paciente tiene angina inestable o un non-STEM. Y entonces lo que hacemos es damos la enoxaparina, que es heparina de bajo peso molecular. Damos, vamos a hacer angioplastia, que es el puna y el STEM. Y damos los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Y damos, vamos a hacer angioplastia.